Capítulo 11, La Reunión Todavía no, exclamó hasta mientras balanceaba su espada por millonésima vez y finalmente dejaba caer ambas espadas. Se dejó caer al suelo y miró a la luna. No puedo considerarme un caballero mágico fuerte. A pesar de los resultados de mi lucha contra esos demonios, siempre confío en las otras tareas de León. Debería entrenar más y más. Hasta pensó. Sinobu se acercó al chico musculoso y sonrió. Ya deberías estar descansando, hasta. Te has estado entrenando durante siete horas seguidas. Eso no te ayudará a ganar tal poder y altura. Sinobu habló. Pero también entrenaste como Hasira, ¿verdad? ¿Por qué no creciste un poco? Preguntó hasta. Este mocoso. Pensó Sinobu mientras las venas se le estallaban en la cabeza. Izuku y los demás finalmente llegaron al país desconocido y notaron que no había aeropuerto ni edificios a su alrededor. Solo un lugar llano, amplio y tranquilo. Me encantaría continuar con esto, pero todos deberían descansar. Continuaremos nuestra aventura mañana. Ya está oscureciendo. All Might habló. Au. Quiero ver esos lugares allí. Hagakure dijo. Vamos, escuchemos a All Might. Ojiro habló. Todos se durmieron excepto All Might y Aizawa, que está a punto de salir a caminar. Se puede ver a Izuku mirando a escondidas a los dos. ¿Irán por ahí sin nosotros? Izuku pensó. Oye, chico problemático. Puedo ver tus iris desde aquí. Aizawa habló mientras miraba en dirección a Izuku. Joven Midoriya, ya que eres tú quien está lidiando con estos sueños que tuviste, creo que es mejor que vengas con nosotros. All Might habló. Sé correcto. Déjame cambiarme por un momento. Izuku habló mientras se levantaba y se cambiaba de ropa. Después de cambiarse, caminó hacia la puerta del avión y se preparó afuera de un lugar frío. Comencemos a investigar estos lugares. Ni siquiera sabemos qué o dónde está este lugar en nuestro mapa. Aizawa habló. Tal vez no figuraban en nuestros mapas por alguna razón. Como el reino Clover o el reino Spade. Izuku habló. Tienes razón. Estos reinos son raros y están lejos de la civilización. Y es realmente difícil ocultar su identidad en todo el mundo. A menos que los caballeros mágicos se lleven su equipo o maten a los periodistas que buscan cosas nuevas en todo el mundo. Aizawa habló. Vamos, habló All Might. En una ciudad cercana, se puede ver a Tanjiro, Inosuke, Nezuko y Zenitsu disfrutando de las luces a su alrededor y comiendo la comida que compraron en las tiendas junto a ellos. Un día libre como este es lo mejor, exclamó Zenitsu. ¿Día libre? Preguntó Nezuko. Se nos da la oportunidad de descansar de la casa de demonios. Desde que Asta y los jaziras eliminaron todas las doce lunas demoníacas en una pelea infernal. Tanjiro respondió. No quiero sonar grosero, pero este chico hasta me da un aura extraña. Zenitsu habló. Sí. Como si tuviera las mismas habilidades que un demonio como Kukuso, habló Inosuke. Es Nezuko, Inosuke. ¿Y por qué tener miedo de él? Ya habló que está de nuestro lado. ¿Y su demonio nos acompaña a los Demon Slayers? Nezuko habló. Ustedes dos deberían dejar de pensar negativamente sobre él. Simplemente arruinarán nuestra amistad con ellos. Tanjiro habló mientras comía barbacoa. De repente, Izuku y los dos héroes pasaron junto a ellos. Izuku no sabía que acababa de pasar junto al otro niño que vio en su sueño y que no es otro que Tanjiro. Este lugar es tan bueno. All Might habló. Deja de actuar de forma inmadura, All Might. Vinimos aquí para investigar. Aizawa habló. Solo estoy expresando mis verdaderos pensamientos sobre este lugar. Y me pregunto si puedo usar mi dinero aquí. All Might habló mientras entraba en un puesto de barbacoa y compraba comida. Izuku miró a Tanjiro y no se dio cuenta. Se dio cuenta de que una sombra que saltaba desde los tejados seguía a su grupo. Aizawa-sensei, lo siento, pero necesito advertir a esas personas. Izuku habló y ahora se topa con ellos. Oye. Midoriya, gritó Aizawa. ¿Dónde está el joven Midoriya? Compré dos barbacoas picantes para él. All Might habló. Escucha, está comenzando a actuar por su cuenta otra vez. Vamos a atraparlo. Aizawa habló y siguió a Izuku. Eh espera. All Might habló y ahora sigue a los dos. Fuera de la ciudad, hacia el camino hacia el bosque, Tanjiro y los demás se rieron mientras compartían algunas historias y no notaron una sombra siguiéndolos desde arriba. Oye. Algo te está siguiendo, gritó Izuku. ¿Este tipo nos está gritando? Susurró Zenitsu mientras señalaba a Izuku. Supongo, cuidado, gritó Tanjiro cuando la sombra que se sabía que era un demonio de repente saltó hacia él y comenzó a mostrar su lengua. Nom, nom. Qué placer para gente como yo. Una vez que te mate, Lord Musan me tratará con más de su sangre. El demonio habló. Tanjiro. Niichan. Todos lloraron por la situación de Tanjiro. One for all, Detroit's mass. Izuku apareció junto al demonio y lo golpeó en la cara, lo suficiente como para enviarlo a estrellarse contra los árboles. Acaba de... ¿Golpear al demonio? Pensó Zenitsu. Ah, increíble. Pronunció Nezuko. Oye. ¿Cómo diablos hiciste eso? Eso no es justo. Inosuke despotrica contra Izuku. Otro. Pronunció el demonio y ahora parpadeó hacia los otros árboles y apareció sobre ellos. Esta vez, te tengo ahora, gritó el demonio. De lavar es más. All Might de la nada golpea al demonio una vez más, pero esta vez, una gran presión de viento azotó todo el lugar. Respiración acuática, cuarta forma, marea golpeadora. Tanjiro remata al demonio con su habilidad y respira con dificultad después de ser asfixiado por el demonio. Eh, están todos, ¿verdad? Preguntó Izuku. Cuando Tanjiro levanta la cabeza, Izuku recuerda al otro chico de su sueño, el espadachín que se sabe que tiene un poder y una habilidad tan extraordinarios. Lo miró y comenzó a retroceder. —¿Eres tú, Tanjiro? Preguntó Izuku. —¿Eh? ¿Cómo supiste mi nombre? Preguntó Tanjiro. —Yo tenía razón. Él es Tanjiro, el tercer hombre que liderará nuestro ataque pronto. Izuku pensó. —Ve bueno, es solo que... Eh. Izuku tartamudeó, pero All Might lo golpeó por detrás. —¿Por qué te escapaste de nosotros, joven Midoriya? —Nos hiciste preocuparnos, lo sabes, regañó All Might. —Éle lo siento. Pero no puedo evitar no ayudarlos después de que una sombra o un demonio los sigue sin que ellos lo sepan. Izuku habló. —En realidad, ya sabíamos que un demonio nos estaba siguiendo. Zenitsu habló. —¿Eh? Preguntó Izuku. —Fingimos reírnos y ponernos con la guardia baja para atraer al demonio que nos sigue. Pero saliste como un chorro y golpeaste ese feo desastre. Zenitsu habló. —Oye, oye. Respóndeme. ¿Cuánto poder tienes? ¿Cómo puedes alejar a ese demonio de un solo golpe? Preguntó Inosuke enojado. —Ah, la cabeza de jabalí muerto se convirtió en la máscara. Izuku pensó nerviosamente. —Entonces, ustedes, niños, ¿son espadachines? Pero, ¿cómo pueden manejar un trabajo como este? —preguntó All Might. —¿Por qué queremos traer la paz y acabar con el reinado de los demonios en la oscuridad? Tanjiro habló. Nezuko tocó los abdominales de All Might y lo miró. —Eres tan alto y fuerte. ¿Quiénes son ustedes? —preguntó Nezuko mientras empujaba. —No me conocen, ni siquiera Aizawa aquí. Debería explicarnos a ellos de una manera adecuada. All Might pensó. —Ejem. Soy All Might. Un héroe de nuestra casa. All Might habló. —¿Héroe? ¿Qué es eso, una posición? Preguntó Inosuke. —Están salvando a gente inocente, Inosuke. Lo regañó Zenitsu. —All Might. —Guau. Nezuko habló. —Soy Sota Aizawa, un héroe tan bien como All Might aquí. Aizawa habló. —¿Tienes sueño o qué? Los cuatro pensamientos sobre él. —Y yo soy Izuku Midoriya. Encantado de conocerte. —Izuku habló. —¿Qué eres, un héroe tan bien? —preguntó Zenitsu. —Héroe en ciernes, interrumpió All Might. —Entonces, ¿cómo supiste mi nombre, Izuku? —preguntó Tanjiro. Izuku le explicó todas las cosas a Tanjiro y sobre el papel de hasta en el futuro. —Mientras tenían una larga conversación, Zenitsu e Inosuke durmieron a un lado mientras Nezuko tenía una conversación. —¿Con All Might y Aizawa? —¿Estamos destinados a ser los salvadores de hasta en su reino? —¿Cómo es eso posible? —preguntó Tanjiro. —¿Por qué estamos destinados a ser héroes en su mundo, supongo? —Izuku habló. —En este momento, hasta está en la casa de nuestro compañero Demon Slayer. Y todavía está descansando después de un gran encuentro con los demonios más fuertes en la casa de nuestro maestro. Tanjiro habló. —¿Los demonios más fuertes? ¿Te refieres a esos monstruos que comen humanos? —preguntó Izuku y Tanjiro asintió. —Esa lesión tuya es tan genial. —Habla Nezuko. —¿Eh? ¿Cómo se volvió genial eso, joven Nezuko? —preguntó All Might. —Genial porque lograste ganar esa pelea y eso simboliza tu valentía y espíritu de lucha, respondió Nezuko. —Gracias por el cumplido, joven Nezuko. All Might habló con los pulgares hacia arriba. —¿Vamos a tirar a estos dos porque ya están durmiendo? —preguntó Aizawa mientras miraba a Zenitsu e Inosuke, quienes estaban durmiendo y roncando. —Por favor, Tanjiro. Déjame visitar hasta y contarle todo esto, suplicó Izuku. —Bueno, realmente le tengo miedo después de tener tal poder y ese demonio poseído dentro de él, tengo demasiado miedo de iniciar una conversación con él. Tanjiro habló. —Ya veo. Pero no me detendré hasta que pueda hablar con él. Izuku habló. —¿Por qué no vienen con nosotros? Tenemos un muy buen lugar para dormir. All Might habló. —¿De verdad? —preguntó Nezuko con emoción. —Todos ustedes, los llevaré a todos y regresemos, All Might habló y ahora lleva a los niños, incluido Aizawa. —¿Sabes que puedo caminar solo? Aizawa habló en su tono aburrido. —No seas tan exigente, Aizawa. —Vamos más allá, plus ultra. All Might salió disparado a una velocidad supersónica y llegó al avión en solo cinco minutos. Corrió para esconderse y se transformó en su forma normal. —¡Guau! Quiero hacer eso otra vez! —exclamó Nezuko. —Eso fue genial. —Oye, Izuku, ¿qué poderes tienen ustedes? —preguntó Tanjiro. —Es más conocido por ser peculiaridades, Tanjiro. —Rasgos especiales que recibimos de nuestros padres. —Izuku habló. —Enfriar. —pronunció Tanjiro. —Vamos adentro y tomemos un descanso por esta noche, habló All Might. —Sí. Tanjiro habló. —¿Qué es esta cosa de todos modos? —preguntó Nezuko. —Esto es lo que llamamos un avión. Un vehículo que se usa para viajar en el cielo. Y para llegar a lugares que los vehículos terrestres no pueden hacer. —Izuku habló. —¡Guau! Hay tantas cosas que necesito aprender. —Habla Nezuko. —Bajen sus voces y elijan su lugar para dormir. Aizawa susurró. —Cierto. Los visitantes respondieron y ahora eligieron sus lugares para dormir. Por la mañana, se puede ver a Nezuko durmiendo con All Might y Tanjiro en el suelo, Zenitsu durmiendo con Momo e Inosuke durmiendo con Katsuki. —Es hora de despertar, todos, anunció el piloto desde su localizador y todos comenzaron a despertar. —¡Ya! ¿Quién eres tú? —coma preguntó Momo a Zenitsu, quien apoya su cabeza en el hombro de Momo. Soto congela a Zenitsu y Kirishima se endurece para atacar a Zenitsu. —¿Quiénes son estos tipos? —preguntó Denkri en estado de Sok. —Ella es tan linda. Mina susurró sobre una Nezuko dormida. —Dame mi teléfono. Debo tomar una foto de ella durmiendo. —Es tan linda. —Giro habló y ahora toma una foto de Nezuko. —¡Gaaaaa! Inosuke rugió mientras pateaba a Katsuki, quien le explotó la espalda. —¡Moldita sea! ¿Quién diablos eres tú, moldita bestia? rugió Katsuki. —¿Qué me hiciste, enano con aspecto de demonio? —preguntó enojado Inosuke. —¿A quién llamas con aspecto de demonio, eh? —preguntó Katsuki enojado. —¡Silencio! —gritó Aizawa y esto hizo que todos se callaran. Izuku se despierta y ve a todos en conmoción. —Chicos, estas personas de aquí son las que vi en mi sueño. Y todas eran reales. Izuku habló. —¿Estas personas? Mina preguntó en estado de Sok mientras todos miraban a los recién llegados. —¡Uum! Quiero dormir más! —Nezuko pronunció mientras dormía cuando su cabeza estaba a punto de caer al suelo, pero Soto la atrapó. —¡Tan bonita! Soto pensó. —Senitsu está a punto de tocar el pecho de Momo, pero Tanjiro lo agarra y se despierta y bosteza. —Deja de ser un pervertido, Senitsu. Pronunció Tanjiro. Sato, Soji, Tokoyami y Zero separaron a Katsuki e Inosuke para evitar que pelearan en el avión. —¡Bastardo! —gritó Katsuki. —¡Ven a mí, cobarde! —¡Cómo se burló Inosuke! —¡Inosuke, detente! —gritó Tanjiro mientras le daba un cabezazo y lo derribaba. —¡Wow! Lo derribó usando su cabeza. —¡Y no está sangrando! Todos pensaron All Might se despierta y ve que los estudiantes tienen algunos problemas con los recién llegados. —Todos, cálmense. Estas personas aquí son las que están en los sueños de Joe Midoriya. Así que por favor salúdenlos y sean amigos de ellos. All Might habló. —¿Con este pervertido? —De ninguna manera. Las chicas persaron en Senitsu, quien está mirando enojado a Soto, quien deja que Nezuko descanse en su regazo. —Tú. ¿Cómo te atreves? —Senitsu pronunció con frialdad. —Gracias por cuidar a Nezuko por mí. Tanjiro habló sobre Soto. —¡Oh, no! Solo la salvé de caerse al suelo, así que la dejé dormir en mi regazo. Soto habló. —¡Ya veo! —Aún así, gracias. Tanjiro habló. —Está bien, todos, ¿puedo llamar su atención? —preguntó Izuku. —¿Quién te dijo que actuaras como un líder, Deku? —preguntó enojado Katsuki. —¿Qué pasa, Deku? —preguntó Uraraka. —¿Deku? —¿Está un poco lejos de su nombre? —preguntó Tanjiro. —Deku significa inútil. Lo que significa que es un inútil. Katsuki fue detenido por Mineta quien colocó su bola en su boca. —Ahora nos hemos reunido con Tanjiro y sus aliados. Quiero pedir su cooperación para ser una persona amigable con nuestra próxima persona a la que conoceremos. Porque escuché de Tanjiro que ha experimentado un pasado tan trágico antes y ahora, él está entrenando solo y ahora descansa después de una pelea con estos monstruos llamados doce lunas demoníacas. Izuku dijo. —¿Dose lunas demoníacas? —Entonces, ¿estos demonios son de la luna, Midoriya? —preguntó Iida mientras hacía lo de su mano. —No, así es como los llaman. En este momento, Tanjiro puede decirnos el paradero de hasta y quiero que todos sean amigables con él. Izuku habló. —Si tú lo dices, entonces lo haremos. Habló Cero. —¿Qué tan aterrador es este tipo hasta? Preguntó Tsuyu. —Realmente no da miedo, sus poderes realmente lo hacen parecer una persona aterradora, pero es un buen hombre y un aliado confiable. Tanjiro habló. —Pero antes de ir a su casa, todos toman una ducha y desayunan. Momo habló. —Sí. —Como respondieron todos. —Shh. —Despertarás a Nezuko. —Izuku habló. —Nezuko ahora abre los ojos y ve que todos la miran. —Hola. —Nezuko habló mientras agitaba sus manos hacia ellos. —¡Qué lindo! —exclamaron todos. En el reino de Spade, hombres voluminosos y personas espeluznantes caminaban por el reino con un aura aterradora que los emitía. Se puede ver a un hombre alto con el cabello de color oscuro peinado hacia atrás y un notable vello facial observando los alrededores del reino desde la torre de su reino que se sabe que es Dante. —¡Ah! —Vamos a darles un gran ataque sorpresa. Habla una mujer con cabello medio largo y de color oscuro que se sabe que es Bánica. —Zenon, ¿cuáles son tus pensamientos sobre el reino del Trébol? —preguntó Dante. —¿Sobre ellos? —Como el infierno, lo sé. —Nunca los he conocido todavía. —Entonces, no tengo ningún comentario al respecto. —Respondió un hombre alto con cabello negro y desordenado llamado Zenon. —No te preocupes. Ese momento llegará pronto. Pero por ahora, fortalezcamos a nuestros hombres y a nosotros mismos para la guerra que se avecina, exclamó Dante. —Dante, no sé cómo decirte esto, pero parece que tendremos un problema en el futuro cercano. El diablo dentro de Dante que se sabe que es Lucifero dijo. —¿Problema? ¿De qué estás hablando? —preguntó Dante. —Creo firmemente que el demonio que Mejicula mató antes está de regreso y está a punto de superarnos en términos de poder. —Por favor, no le cuentes sobre esto. —Lucifero habló. —¿Pero por qué? —preguntó Dante. —¿Tu diablo te está hablando otra vez? —preguntó Vanica con una mirada confundida hacia ella. —Quiero que Mejicula sufra mucho porque es un gran idiota. —respondió Lucifero. —No sé lo que estás haciendo, pero está bien. —Dante habló con una sonrisa. —¿Realmente no me gusta por lo que estás sonriendo, Dante? —Zenon pronunció. —¡Oh, vamos! Esta es realmente mi verdadera identidad. —Acéptalo, dijo Dante. —No, gracias. Ahora, debería salir y tomar aire fresco. —Zenon habló mientras salía de la habitación sin mirar a los otros miembros de la tríada oscura. —Si podemos lograr nuestros objetivos principales como tener el árbol del mundo y la magia oscura, podemos cumplir nuestros objetivos en este mundo. Dante pensó mientras sonreía y ahora comienza a reír. La escena cambió a Nero usando su magia en Asta, quien la destruye fácilmente con sus espadas y habilidades. Zora y Gordon se enfrentaron y mostraron sus mejores habilidades. —Tomémonos un descanso, ¿de acuerdo? —preguntó Gordon mientras respiraba con dificultad. —Me encantaría. —Vamos. Zora habló. Jacku miró a los dos y solo se rió entre dientes. —Usar tus atributos mágicos con la ayuda de mi Time Magic es realmente agotador. Ustedes van a necesitar mucha más resistencia. Jacku pensó. —¡Hum, perdón! ¿Podemos hablar con este tipo llamado Asta? —preguntó Izuku en voz alta fuera de la finca Butterfly. —¿Oyes a ese chico? —¿Tienes visitas? —León habló. Asta miró en dirección a la entrada de la finca Butterfly y se preparó para las personas que lo estaban buscando. —¿Quiénes son esas personas? Asta pensó. Continuará.